Me cansé de rojo, con el guía me duele los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, el último brindis de un bohemio por un arreño, los mariachis callaron. De mis manos sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. ¿Cómo dice ahí? Me querido llenarme, volví a mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. No, 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 no. El nuevo amanecer, leo un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón conchita cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes el chupelo. Y ahí, juntitos los dos, ser equidad de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón conchita cerca del cielo. Y ahí nos vamos, si nos dejan, buscamos un rincón conchita cerca del cielo. Y digamos algo, aunque el tequila, recuerden que ahorita viene mi amigo Andrés a cantar también, ¿eh? Recuerden que ayer, es un pedido así, ándale pues. Se la sabe. Se la sabe. Se la sabe. Se la sabe. Que el viento se lleva por donde quiera. Que el viento se lleva por donde quiera. Se la sabe. Se la sabe. Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió venerte Después de quererte tanto Después de querer la tanto Yo si todavía no suelo Para sacarle de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay A ver esos palmitos Ahí atrás y navaja de atrás Olé, 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 olé Te quiero Lo digo como lo he hecho Como un tejido que tiene voz Se lleva por donde quiera Te quiero Que fenomenal y dependido Como quien pierde una estrella De un superio que se le va de infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió venerte Después de quererte tanto Ay, después de querer la tanto Yo si todavía no suelo Para sacarle de adentro Eso que me está matando Ay, ay Ay, ay Ay Olé, olé, olé Ahí se trae suerte Para Cayer y Silva Primera bailarina de viejito Ay, ay, ay Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió venerte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Yo si todo me consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay Ay Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto